Hola, soy José Ramón Durán, soy el director general de Adquira. En la ponencia de hoy, lo que hemos tratado de reflejar un poco ha sido el impacto que tiene todo lo que es la transformación digital, especialmente en mi caso, en el área de compras, en la que trabajo para Adquira, que es una empresa que trabaja con Telefónica, con BV y con Repsol, y desde hace 19 años estamos especializados en la digitalización y toda la transformación del área de compras. Y, en definitiva, era contar un poco la experiencia que tenemos con estas tres grandes empresas españolas, cómo ha afectado y hacia dónde va la evolución digital y todo el proceso de transformación, especialmente en el área de compras. ¿Te da un ejemplo, por ejemplo, de lo más destacado, de cómo ha influido? Bueno, desde luego ha sido una transformación completa, tanto en el área de compras como en el área financiera, en cuanto a procesos, en cuanto a eficiencia. Es una manera de pensar completamente diferente. Hemos pasado de una barrera de entrada de un modelo que costaba mucho implantar a algo completamente automatizado, plenamente convencidos del éxito de ellos y que, desde luego, recomendamos para que vayan evolucionando todas las empresas un poco en esa dirección y en ese camino en el futuro. Buenos días. Soy Ana Morcuende, soy la directora de Comunicación y de Recursos Humanos de IPGM de Abrams. Somos una agencia de medios que nos ocupamos de gestionar los medios de los anunciantes. Y, bueno, de lo que hemos hablado hoy, fundamentalmente, es cómo el talento, cómo los departamentos de recursos humanos se van a tener que adaptar o se están adaptando, en realidad, a la nueva era de digitalizar, fundamentalmente, datos, procesos, trabajo y, como hay determinadas barreras, que, bueno, pues están impidiendo que esa digitalización sea un poquito más rápida de lo que esperábamos. ¿Alguna de esas barreras y en qué se ha notado más esa adaptación, si es que se ha producido? Bueno, fundamentalmente, una de las barreras son las personas, ¿no? Las personas que hacen que están acomodadas, antes hablábamos, ¿no, José Ramón?, hablábamos de que están acomodadas y que sacarlas de esa zona, pues es complicado. Es un cambio de mirada, en el fondo, ¿no?, hacia cómo adaptarnos a las nuevas tecnologías. Hacer eficientes muchos más procesos, hacer eficientes las tareas, automatizarlas, y eso también te da miedo, porque piensas que tu trabajo, pues no va a ser igual, ¿no? Al contrario, justamente es lo contrario. Debes convertir tus tareas automatizadas en tu tiempo, aportar mucho más valor para la compañía, no utilizarlo en temas que pueden hacerlo mucho más rápido, pues algún tipo de herramientas. La cultura, por supuesto, de la compañía, que está liderada por determinadas personas que ayudan a que ese cambio se produzca, y el conocimiento, porque nos falta mucho conocimiento, saber qué hay que hacer, cómo las compañías se deben adaptar. Entonces, bueno, pues facilita el saber que hay un porcentaje de gente todavía ciertamente infeliz en su puesto de trabajo. Bueno, pues ayudemos con esta digitalización a que su trabajo sea mucho más interesante y que aporte mucho más valor. Bueno, desde Bit&Business nos interesaba mucho escuchar a estos profesionales, porque lo que nos ocurre siempre que hacemos una formación en alguna compañía es que tenemos una cierta frustración. Vamos, damos la formación, intentamos inculcar una serie de conocimiento y de saber hacer y de saber trabajar de una forma distinta, y lo que nos encontramos es que cuando nos vamos, el problema es que no hemos conseguido implantar esa cultura digital dentro de la compañía. En eso es en lo que llevamos tiempo trabajando, y por eso nos interesaba mucho ver cómo lo ven ellos, desde los distintos puntos de vista de aquellos departamentos de la compañía a los que principalmente formamos, que tiene que ver con compras, que tiene que ver con recursos humanos y con marketing. ¿Qué le ha llamado más la atención de estos objetivos que se deben de cumplir y en qué puede o está afectando más a los equipos? Pues un poco en lo que estaban comentando antes. El problema realmente es cómo implantas la cultura digital, no tanto los conocimientos. Cómo consigues que la gente trabaje de una forma distinta. Y eso al final tiene casi más que ver con el coaching que con la formación en sí misma. Y eso es el objetivo que cuando logras que se cumpla es cuando de verdad has transformado una compañía y has conseguido que se trabaje de una forma diferente. Hola, buenos días. Pues yo para mí lo más importante de todo lo que hemos visto hoy, desde el lado de cómo afecta la digitalización a los departamentos de marketing, tiene que ver con que los departamentos de marketing son al final la cara visible. Dentro de todo el proceso de digitalización de una empresa, si el área de supply chain, si el área de finanzas no ha conseguido transformarse o no ha conseguido incorporar nuevas tecnologías, a su forma de hacer y a su día a día no es tan evidente como si no lo ha hecho los departamentos de marketing. El consumidor ahora mismo está demandando, tiene unas expectativas elevadísimas y te das cuenta que los departamentos de marketing tienen que hacer un sobreesfuerzo, quizá mayor, al que se le exige al resto de departamentos de la compañía para estar dando el nivel de calidad y capturar el valor que fuera ahí en el mercado. Hay áreas dentro del departamento de marketing que tienen inherente este continuo aprender porque saben que es necesario estar totalmente actualizado y buscar los retos que cada día la tecnología nos pone encima de la mesa. Sin embargo, hay otras que no. Y da igual, esto no es cuestión tampoco de edad. Parece a veces que los jóvenes que se incorporan van a venir con esto puesto, con este hambre de aprender continuo. Sin embargo, no tiene por qué ser así. Con lo cual, para mí, como hemos visto hoy, todo lo que tiene que ver con el aprendizaje continuo, todo lo que tiene que ver con buscar las oportunidades y aprender y tener también el respaldo de la compañía para poner en marcha pilotos y pequeños espacios de innovación para testar y fallar, para mí es lo más importante que tenemos que solucionar y que tenemos que potenciar dentro de los departamentos de marketing para que esta digitalización se produzca de verdad y consigamos estar al nivel de las expectativas que el consumidor nos está demandando. ¿Cómo lo conseguís en vuestra empresa? Pues mira, una de las iniciativas que estamos poniendo en marcha tiene que ver con esto que decimos del Open Innovation. Son iniciativas y son acciones que ponemos para testar aquellas cosas que detectamos que en el mercado se pueden estar levantando, pero que no tienen muchas expectativas ni a nivel de rentabilidad ni a nivel de ventas. No me preguntes la Pianel de esto que estoy testando, porque no lo sé. Precisamente lo estoy testando para explorar e investigar si por aquí hay una oportunidad al consumidor y a la compañía. ¿Es diferente en SWEPS que en otras compañías? Bueno, es SWEPS en diferente hoy frente a cómo era casi hace un año, con lo cual me imagino que con respecto a otras compañías seguro que es diferente. No hay camisas que se puedan ajustar a todas las compañías y entonces es muy interesante que cada uno vea cómo puede fluir y cómo puede ir abordando los retos. Buenos días, pues desde la Universidad Pontificia de Salamanca la verdad es que ha sido un placer acoger este evento porque se han puesto de relieve muchos retos de aprendizaje para los procesos de digitalización en diferentes ámbitos, no solamente en el ámbito de marketing, sino en diferentes procesos que afectan a las empresas. Entonces, bueno, esto nos abre una línea de trabajo bastante interesante en el ámbito universitario, que es dotar, junto con Bit&Business, de estas herramientas formativas, el constante aprendizaje para adaptarse a esta digitalización. Entonces, de ahí toda la línea de Digital Executive que vamos a ir desarrollando en colaboración con Bit&Business para poder dotar a las compañías de alguna de estas herramientas para adaptarse a estos cambios. ¿Alguna conclusión sobre cuellos de botella que ha detectado aquí hoy? Bueno, tiene que ver algunos de estas cuellos de botella con algunos mandos en las organizaciones, con la adaptación a esta digitalización y con también los tamaños de las compañías, que esto hace que compañías mucho más ágiles frente a grandes o gigantes, que donde los procesos pues cuesta mucho más el ir adaptándolos, más luego pues la propia cultura interna de las compañías, que también hay que, se traen muchos lastres de métodos antiguos que hay que ir modificando y adaptándose a una velocidad pues brutal, ¿no? Y de ahí también la necesidad precisamente de ir ensayando, ir viendo fórmulas formativas que nos permitan ir adaptándonos cuanto antes mejor, evidentemente. ¡Gracias!